¡Buenos días de lunes! ¿Qué tal? ¿Lleva hoy el lunes? ¿Por ahí? Por aquí, por Currelandillo, esperando... ¿Cómo es que ha aventado? ¡Uy sí! ¿Qué es el que me pongo a la cámara, por Dios? ¿No vas a salir hasta? Yo qué sé. Que nada, pues os cuento que estamos en el showroom hoy atendiendo por la mañana. Y nada, pues que aquí estamos esperando y preparando cosillas para hacer el cambio. Que ya no queda nada, ya en esta semana empezamos a mover todo de aquí para allá. Tenemos un montón de ganas, muchas cosas que enseñaron, muchas ganas de enseñar a todos los procesos. Súper lunes, hoy tenemos por la mañana... Atendemos aquí en el showroom toda la mañanita, hasta mediodía. Y bueno, ahora a mediodía no iré a recoger los peques al cole. Como buen lunes, que hoy tenía a mis peques chiquisitos, lo tenía súper emocionado porque... Era hoy el encargado. Y es que en infantil, pues le ponen un día... Son el encargado y son pues los que abren el día, ponen la fecha, pasan la lista... Y el pozo se siente súper importante. Y dice que la semana más feliz porque es encargado. Es así de feliculero. Y nada, y pues me iré a recoger el alcohol, le comeremos. Mamá seguiré trabajando. Tengo mucho trabajo que hace en casa con las redes y fotos y todo eso. Y... Y nada, trabajaremos un buen rato toda la tarde. Y luego estaremos un ratito para el parque. Que ellos también lo piden y les viene muy bien. Correr un poquito de aquí para allá. Y nada, eso os cuento. Así que voy a seguir. Voy a terminar la mañanita que todavía me quedan algunos paquetes que hacer. Que tienen hoy que salir. Y... Y nada. Ahora voy contando. ¡Hola! Muy buenísimos días de súper viernes. Os voy a grabar este... No sé cómo llamarlo. El making of, ¿no? De los vídeos para que veáis toda la parafernalia que tengo que montar para que veáis los vídeos. ¿Vale? Así que os voy a enseñar por aquí. Estamos aquí en nuestro showroom. Ahí tenéis nuestro super foco que nos está deslumbrando. Y la camarita preparada. Un poquito de despejo. ¡Hola! Y nada, pues para que veáis lo que... Cómo... Cómo lo monto. Bueno, lo primero que hago antes de nada es seleccionar... ¿Qué prendas voy a enseñar? ¿Vale? Estamos... Como sabéis, estamos de estreno en el showroom nuevo. Que además os lo voy a enseñar también ahora. Y... Están viniendo muchas cosas nuevas. Entonces, para no hacer un vídeo eterno... Pues... Os voy enseñando en el vídeo de la semana algunas cosas. Pero durante la semana van a seguir subiéndose cosas nuevas. ¿Vale? Así que... Bueno, pues lo he dicho. Os voy... ¿Ves? Por ejemplo, hoy hemos seleccionado esta prenda. ¿Vale? Vienen cositas de... De diario. Viene... Bueno, os la voy a enseñar porque como... Esto lo vais a ver cuando... El vídeo de novedad ya esté publicado. Pues ya lo habéis visto. Así que nada. Estos son vestiditos de diario. Y cositas así monas. Súper kimono de terciopelo que es... Súper bonito. Y nada. Bueno, enseñaros un poco todo... Como tenemos los percheros a tope de cositas. Y... Y nada. Deciros que... Que una vez que seleccionamos las prendas, pues... Nos ponemos a verbal. ¿Vale? Yo me preparo. Me... Me cojo alguna cosita mona. Esta chaqueta, por ejemplo, que también es nueva con este... Lencerón. Que la verdad es que tiene truco. Porque debajo, mirad como voy. Y es que... Mi peque hoy se va de excursión. El más pequeñito Pepe, el de los cuatro años. Y entonces pues la mami ha ido a acompañarlo en la excursión. ¿Vale? Hemos acompañado... Va en un trenecito. Y entonces lo hemos acompañado en el trenecito. Y nos volvemos. Y luego volvemos ahí a recogerlo. En una horita. Así que mientras tanto, pues voy a grabar el vídeo. Pero ¿qué pasa? Que como voy a tener que volver ahí en el trenecito y tengo que ir andando. Pues yo me he puesto hoy mi ropa deportiva. ¿Vale? Así que además, este mediodía quiero aprovechar un rato. Y montar un poquito el gimnasio pequeñito que tenemos en la casa nueva. Y quiero montarlo un poco y subirme a ver si hago algo. Porque es que creo que se me van a oxidar las máquinas de no cogerlas. Las máquinas es yo. Yo me voy a oxidar más que las máquinas. Pero bueno. Así que nada. Bueno, voy a seguir con el vídeo. A ver si no me voy a poner a grabar este. No voy a grabar el otro. Y esto va a ser un caos. ¿Vale? Así que no sé. Muy bien. Sí. No sé muy bien. Sí. Estoy hablando bien. Mirando aquí. O si tengo que mirar aquí. No lo sé. Pero bueno. Vamos a ello. Así que. Lo dicho. Vamos a empezar a grabar. Lo voy a empezar a contar. Y lo voy a poner aquí. ¿Vale? Para que veáis cómo voy grabando. Bueno. Pues vamos a comenzar enseñando las novedades de la semana. Comentaros que me estáis preguntando muchas por cositas para eventos. ¿Vale? Porque bueno. Aunque la época fuerte de... Aunque la época fuerte de boda es en primavera. Pero es verdad que ahora en octubre... Antes de septiembre-octubre. Ahora como el calor sigue haciendo fuerte. Quien se viene en septiembre. Pues la boda se pasa en octubre-noviembre. Y se sigue ahora muchas épocas de boda. Sobre todo boda de día. Me nos gusta llevar pamelas tocado y todo eso. Así que os voy a enseñar hoy a algunos. Pándome por vestiditos. Que va a ser. Tipo lo que traímos el año pasado. Con estampado. Con alguna formita. O algo diferente. Porque bueno. Vuelve muy bien para día a día. Ahora lo podemos llevar sin medias. Y cuando hagan un poquito más despacio. Así que algún día va a hacer. Con medias oscuras. Y bueno. Pues este modelo así. Lleva manguita tres cuartos. Lleva a ser larga. Pero tampoco es media manga. Lleva un volantito en el final de la manguita. Y luego lleva un volantito así hecho en el escote. ¿Vale? Así en piquito. Que también sienta muy bien. Y la formita es. Pues de que usted lo hace. Es sueltito. Lleva por encima de la rodillita más o menos. Por detrás pues así. Tiene su costurita ahí igual. También llega súper bonito. Y talla única. De una 36 a una 44. Y viene en este tono khaki. Y en burdeo. Que también es un tono muy de esta época. Y en rosita bebé. ¿Vale? En esos tres colores. Bueno. Pues lo dicho. Esto lo puede llevar con bandas así más planitas. Con algún zapato un poquito más arreglado. Con las súper botas de calcetín. Que vamos a traer. Y con la súper botas de calcetín que tenemos. Y también queda muy bonita. La verdad que eso hace una combinación bastante chula. Y bueno. Pues es un vestidito muy al día a día. Para trabajar. Con un blazer para salir. Tiene muchas posibilidades. Así que os voy a enseñar cómo os podían apuesto. Y vosotros me contáis. ¿Qué os parece? ¡Mamá! Bueno, puedes ver. ¡Mamá, mira! Dígame. ¿Estás escribiendo? Mira, chicos. Se están haciendo. Tengo aquí un futuro youtuber. Pues nada. Desde que os he escribido esta mañana. O sea, os he escribido. Ya está. Ahora no sé lo que digo. Desde que os dejé de grabar esta mañana. Que estábamos haciendo el vídeo de las novedades de la semana. Pues hemos grabado, que no. Más o tiempo de enseñaros por este vídeo. Cómo quedan cada cosita. Porque he estado haciéndolo en hueco. Entre media de chicas que venían aquí al showroom. Hemos ido grabándolo. Entonces no lo he podido grabar. Y bueno, son ahora las 20.30. Y bueno, aquí seguimos. Acabo de grabar el final del vídeo de las novedades. Y bueno, quería grabar un poquito más para incluirlo en el vídeo este que vamos a hacer de blog. De cómo se hace el making up. Todavía me parece. El ritmo no pare. Que seguimos. Y a ver qué tal queda el vídeo este. El otro yo creo que ha quedado muy bonito. El de las novedades de esta semana. Y bueno, pues aquí sigo con mi ayudante. Y nos vamos ahora que toca baño, cena y lo típico de un viernes noche. Alguna peli, alguna cosita para relajarnos. Así que nada, que tengáis buen filme. Nos vamos viendo por aquí. ¡Buenos días de Halloween! ¡Buenos días! Pues eso que hoy es Halloween. Y llevo en el coche. ¿A quién llevo en el coche? ¿Camino del cole? A un vampiro y un pavo rey. A un vampiro, un batman, un murciélago, según el día. Una cosa u otra. Y a un Power Ranger, malifico. A ver. O a Somay, que os vea. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué vais a hacer hoy en el coche? Yo qué sé. ¿No lo sabéis? ¿No os lo han dicho? No. A ver de qué nos encontramos disfrazados a los profes. Ajá. Porque tu señor va a ir disfrazada de qué, Pepe? Sí. ¿Te dijo? De calabaza. ¡De calabaza! Yo creo que no va a venir. Muy bien. Y esta tarde vamos a hacer una fiestuqui. Sí. En nuestra antigua casa. ¡Sí! Que es ahora la casa de la tita. ¡Sí! De Halloween. ¡Sí! ¿Y qué vamos a hacer, Pepe? Eh... Que me hable para decir chuches. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cómo se llama eso? Truco-trato. ¿Qué hay que decir cuando llames al timbre? Truco-trato. ¿Truco-trato? Sí. Y llevamos chuches, que ahora va ahí mami a comprar las chuches. Para que tengamos muchas chuches. Y nos comamos nosotros algunas también. ¡No! Y le podemos dar a la gente que no quiere. Claro. Ya se puede pedir chuches por la calle. Sí. También. Y creo que por allí, por donde estaba nuestra casa antes, hacen también como una especie de cabaleata o algo así, ¿no? ¡Mami! ¿No? ¡Mami! ¿Qué, Pepe? Yo recuerdo el año pasado que nos disfrazamos y nos salimos con los fringos. ¿Alguien tiene algún disfraz de zombi? ¿Hay alguien que va disfrazado de zombi? Pero Pepe, los disfraces de hoy no son de verdad, no dan miedo, ¿verdad? Bueno, dan miedo, pero no pasa nada, ¿a que no? No. Que era un campeón. Sí, 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 sí. Disfrazar, disfrazar de un malo loco no me da miedo. Claro. Y se nos ha olvidado contar una cosa. Sí. Y es que esta mañana, cuando se ha despertado Manu, ha venido a buscar a mamá a su habitación, a oscura, y de repente se ha escuchado. ¡Ay, la mía! Y era Pepe y no ha dado un susto de muerte. Por el poco me quedaba con las patas abajo. Oye, esa boca. Como dice el propio Luis. Manuel ha dicho, ¡Pepe por Dios! Del sustazo que se ha llevado. Así que ha sido nuestro primer susto de Halloween. De la mano de Pepe. Así lo voy a contar a mi prima. Es que esto es blanco. Bueno, pues nos vamos caminando del cole. Y ahora, en un ratito, os sigo contando el día. ¡Mamí! ¿Qué? Tengo que contarte una cosa. Ay, cuéntamela. ¿Qué tal, chicas? Bueno, pues grabo esta despedida. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este primer vlog. Bueno, donde os cuento un poco, pues, todos los líos de todo el día. De cómo va esto, de todo lo que hay que liar para, bueno, pues, una mami emprendedora. De trabajar por tu cuenta. De, bueno, todos los líos que lleva esto. Pero que nos hace súper feliz. Que la verdad, me llena completamente. Para que os voy a engañar. Así que nada, que espero que os haya gustado. Que si queréis más vídeos de este, pues, muchos deditos arriba. Y os vamos haciendo lo que queráis. Y, bueno, lo que queráis, lo que queráis. Dentro de una límite. No, límite. Pero, bueno, ya fuera de broma. Que sí que, bueno, que nos ha gustado mucho. Que nos gusta mucho, pues, eso. Contaros cómo va nuestro día a día. Cómo, pues, todos los niños, todo lo que se hace. Y, bueno, todos los temas de cosas de casa. De, no sé, lo que os guste. No lo pedís, que lo vamos haciendo. Y, nada, que no sé cómo poner la cámara. Porque esta no es la de bloguear. Y pesa como un kilo. Lo dicho. Que os mando un besazo enorme. Que si os ha gustado, dadle a like. Suscribiros al canal para no perderos ninguna actualización. Y que, nada, que os mando un besazo enorme. Que tengáis un buen comienzo de semana. Y, nada, que seáis muy felices. Un besazo, bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!